Vamos a la música, días atrás cuando se hizo la presentación de Catupecumacho en el Movistar Arena hubo una presencia que llamó mucho la atención por lo poderosa de su voz es la coach de Fernando Ruiz Díaz y se llama Ana Durañona Anet Durañona está presentándose este martes en Bebop con sus canciones de voz a nova estuvimos con ella Cuando fue la presentación de Catupecumacho en el Movistar Arena hubo una especie de revolución porque tu participación junto con Lula junto con Barbarita, fue realmente muy emotiva en principio que fue para vos ser parte de ese momento ¿Su artista cómo te dice que sos? Me dice que soy la chamana de la voz Me encanta Sí, a mí también, esos términos muy fair, viste, que son únicos como él Fuimos sus musas, fuimos sus musas que además Lula tuvo la maravillosa idea de tomar esas flores del camarín y cada una salió con su flor que se lo ofrendamos, digamos, al final de la canción y fue muy lindo, fue muy mágico, hubo mucha energía y se movilizó mucho En mi casa siempre hubo música Es una casa de melómanos, mi madre canta y toca la guitarra de su vida, de toda la vida, y yo criaba con mucho folclore y empecé a estudiar piano y la profesora de piano que yo tenía en ese momento le dijo a mi madre, esta chica va a cantar porque parece que todo lo que yo tocaba en el piano lo cantaba al mismo tiempo ¿Cómo llega la Bossa Nova a tu vida? Qué linda pregunta, la Bossa Nova llega de la mano de mi madre Cuando yo era chiquita, como te digo, siempre la música inundó mi existencia y andábamos mucho en auto y ella tenía un cassette de la Fusa Ese cassette sonaba y sonaba y sonaba y ella cantaba y cantaba y cantaba de hecho yo recuerdo, como en la primera canción de Bossa Nova recuerdo Eusei Kibouchi Amar que para mí es una de las canciones de amor más hermosas de todos los tiempos y así que toda la vida la Bossa Nova rondó mi cabeza a mí me gusta mucho estudiar idiomas porque me gusta la música en general entonces estudié portugués hace varios años El disco ya está en Spotify porque ya está El disco se llama Anet Canta Bossa Nova ¿Qué es la música para vos? La música es una forma de vida, es una forma de expresión es una forma de acompañar emociones que a veces no les podemos poner nombre y que simplemente las sentimos entonces las compartimos y las condensamos en una canción